Gusto para una americana noche Y hace una noche pensó que me pudo ayudar a comprar Comprar la camiseta de la Rebo Pluso, la Rebo Pluso Ella no existe Con el destino que tengo no quiero vivir Con lo que te dé que no duermas en paz Tú te veo así con esa cara de manja, vos no eres bo Y ya te conformaste, chequebara Ya no tengo fe, che, ya no tengo fe La causa está burbada y no lo miraré Che, ya no tengo fe, ya no tengo fe La causa está burbada y no lo miraré Che, ya no tengo fe La causa está burbada y no lo miraré Che, ya no tengo fe La causa está burbada y no lo miraré Che, ya no tengo fe La causa está burbada y no lo miraré Che, ya no tengo fe